Por fin, dice Televisa Orgasmeada que lo logró, derrotó a TV Azteca y a Martinoli en los ratings de la televisión. Para muchos, esto es una épica sin pensar, que hay cierta marrullería tras esos datos, y más adelante explicaremos cómo es que esto pasó. Pues para los televisos, al estilo La Rosa de Guadalupe, por fin lograron su cometido, que el equipo de casa se coronara como fue, que su producción terminara siendo épica para que todos los americanistas, que les gusta que los cromabolas le echen porras a su equipo, y que el narrador Chillón también hiciera drama con lágrimas actuadas en esa final. Para Televisa, todo salió, el plan estaba hecho, la idea era ganar así como el América, como fuera y a pesar de todo. Incluso, que en la comisión arbitral, se les fuera de la mano un tema interno, como un comunicado que ha dado mucho de qué hablar, y de que pusiera en tela de juicio la capacidad para ser imparcial, con el tema de los árbitros o de aquellos del gremio con colores azul cremas en la playera de juez. Esto, simplemente no lo tenían en el script, y lo peor, Armando Archundia, presidente de la comisión de árbitros y ex empleado de Televisa, no dio la cara, pero se aceptó que ese incidente se le escapó, y tuvo que castigar a los responsables, entre comillas, por mandato de la televisora. No cabe duda, que poco a poco sale la basura, que hay dentro del fútbol mexicano, donde ya no saben cómo esconder la trampa, el negocio, que tanto afecta, no solo al fútbol, sino a la credibilidad de este, solitos están saboteando su propio negocio. Prepárate, porque se viene un video lleno de factos, los cuales a muchos no gustarán. Por cierto, evítense decirme que le voy a Chivas y esas cosas, pues cuando uno está en la imparcialidad, hasta risa dan esos dichos de fanático sin argumentos. Les recomiendo analizar el video, a ver si encuentran los mensajes subliminales dentro de él. Es por eso que hoy te presento, Televisa derrotó a Martinoli y a Tevez Tekken Rating, y los árbitros americanistas. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal, te divertirás, te lo aseguro. Desde que la producción de los televisos decidió hacer los cambios para poder derrotar a los aztecos, la tenían muy clara, y comprar a Andrés el Chillón Vaca, para que fuera no solo una copia barata de Martinoli, sino que fuera el relator que le desbancaría de los ratings. Le apostaron a eso porque así lo decidieron cuando él se quedó, y el pollo no en aquel despido masivo de esta empresa en 2019. Ese video, que por cierto, lo dejaremos en la descripción. Año tras año, Televisa siempre mordió el polvo y las almohadas, hasta ahora aunque ellos digan que no. Ante los aztecos, con Martinoli, que llevan años ganando mucho en ese terreno. De hecho, han desterrado a varios narradores de la gran ramera de la comunicación. Por ejemplo, al pollo lo corrieron por malo, al perro Bermúdez lo jubilaron. A Pietrasanta también, porque nunca fue rival. Y a Paco Villa, su misma empresa lo destrozó, cuando lo mandó a callar por criticar a Baños, y porque no quiso coachear a Baca para que él fuera la nueva cara de la narración. Con todas esas cabezas Rodan, Televisa se la jugó con Baca, pero le tuvieron que traer a otras personalidades para que muchos estuvieran en su narrativa, porque por sí solo, en la vida iba a poder. Así fue como Televisa gastó millones en André Marín y David Feitelson, personajes sin credibilidad y con mucho rugido de tripas literal. Estos se metieron a Chapultepec 18 para engrosar su baraja de personajes disque polémicos y aumentar sus audiencias, además de recontratar a Ricardo Peláez, ferviente empleado de Chapultepec 18 por años. Un tipo que como directivo, al menos de Chivas y Cruz Azul, fue un fracaso rotundo, y que hoy se dedica a opinar, a criticar a los que están en la cancha o en las directivas, como si él hubiera obtenido algo significativo. Además de Ricardo Lavolpe, a quien regañaron por exhibir a la federación, por el caso de los famosos colaboradores expertos de la selección, del cual él nunca dio el sí, y mostró que todo era un triste engaño. Luego, lo hicieron pedir disculpas en sus redes sociales, pero bueno, el chiste es que con toda esa comitiva de sujetos, Andrés Baca estaba fortalecido para que ahora sí, no solo el americanismo palero lo escuchara y sintonizara su relato, sino que con eso podría hacerle frente a los aztecos, que de último minuto consiguieron los derechos de casi todas las semifinales y la gran final de la apertura 2023, donde tenían un delay importante. Con eso, los resultados salieron a la luz, y era normal que Televisa esta vez les ganara, por un tanto ciertamente importante. ¿Por qué? No solo por los antes mencionados, sino porque de nueva cuenta, en la sumatoria total de plataformas, Televisa competía con el poder de Univision en Estados Unidos, su plataforma VIX y el Canal 5. Además de que, al americanismo, le gusta que le echen porras a su equipo, por lo que siempre al menos por el tema de preferencias, están acostumbrados a escuchar lo que dice la televisora de casa. Por lo tanto, para TV Azteca, era complicado ganarles por esa sencilla razón. Lo más interesante, es que en duelo 1 a 1, o sea, Canal 5 contra Azteca 7, los valores fluctúan mucho cuando se trata de selección nacional, pues ahí los de la Jusco han dominado por años, debido a que la selección mexicana de Televisa, importa a otras aficiones, no solo a la de la América. Por lo tanto, la victoria de Televisa obedece en parte a lo antes mencionado, a que el americanismo le gusta la porra de casa. Los números fueron arrojados por la encuestadora Nielsen y Bob, y aguas que ambas televisoras sacaron comunicados diferentes, adjudicándose la victoria cada una. El de Televisa Univision explicó que, en total, el juego de ida en el volcán supuestamente fueron 6.8 millones de televidentes, contra 5.2 millones de los aztecos. Una ventaja de 1.5 millones en la ida. Y en la vuelta, registraron una victoria de 8.8 millones sobre 6.6 millones de televidentes. Casualmente, la misma diferencia de 1.5 millones de televidentes. Extraño, ¿no? Que sea la misma diferencia de usuarios en el juego de vuelta, a pesar del incremento de televisores sintonizados en ese juego. ¿Cómo se puede explicar todo esto? Quizá hay dos formas. La primera, la multiplataforma de los televisos, y el tema de que al americanismo le gustan las porras. Pero eso lo veremos en el siguiente punto, y así desmentir una mentira que quieren hacer verdad los televisos. Pues si bien ganaron, es por factores que son desproporcionados, mismos que les da una ventaja ficticia. En fin, en realidad, quiero dejar en claro que me da igual quién haya ganado en ratings. Pero tampoco se vale que le mientan a la gente como casi todos los medios en fila india están publicando sin hacer un análisis más sustancial y objetivo. Para confirmar estos hechos que decimos, habrá que remontarnos a dos finales con temáticas similares y otras más comparativas. Un equipo del centro contra un equipo del norte, tomando en cuenta y referencia a la final de la América que perdió en 2019 ante Rayados, y la final de Cruz Azul que le ganó a Santos en el 2021. De hecho, los datos son curiosos, pero más curioso es que cuando se supo que los TV Apestos iban a transmitir esta final, porque adquirieron los derechos del juego, muchos americanistas e inclusive gente pro-televisa dijo algo similar, que no tendrían final, pero los muertos de hambre buscan a papá para que les dé un poco de transmisión. En realidad, no quería que se compraran los derechos, porque sabían que en una de esas Martín Oli García y compañía los iban a humillar. Por eso los televisos hicieron una cobertura de horas y horas en el Azteca. Programa tras programa para empezar a tener rating, desde el canal de TuDN en televisión de paga para poder sumar los ratings iniciales. Recordemos que el rating se puede sumar por canal y comienza desde cierta hora. Lo que hizo Televisa solo fue un movimiento un tanto marrullero, empezar a contar desde el primer programa dedicado a la final, ya sea en TuDN o Bigs, donde invitaban a la gente a pasarse al 5, porque también desde ahí estaban transmitiendo. A eso se le llama mudanza de las audiencias, las cuales entienden que la señal madre es la de canal 5 y las que tiene menos delay. Otro factor a favor de los televisos en la final. Pero vayamos por partes, porque esto se pone cada vez mejor, pues a la gente, a un grueso de la población, le da asco la transmisión de los televisos. Y no lo digo yo, hay infinidad de comentarios en redes sociales donde muchos prefieren la tercia de Martín Oli y Zague García. Y cada quien sus gustos, pero la diferencia es abismal a menos de que se cuenten los ratings desde más temprano en las diferentes plataformas de Televisa. Recordemos que ellos tratan de tomar un universo total, no por nada hablan de 26.7 millones de personas entre las dos televisoras y dos partidos de final. Pero, ¿cómo explicar que esta final estaba ganada por Televisa? Y que lo más interesante, los aztecos les ganaron terreno con su equipo América a pesar de su derrota? Veamos. Sabemos muy bien que TV Azteca y Televisa son socios comerciales y ellos lo que desean es negocio, dinero. Los empleados son los que se pelean por los ratings, además de los fanáticos de ambos. En 2019, Rayados y América llegaron a la final. Ambas televisoras compitieron en la vuelta porque en la ida fue solo de Fox Sports. Los telewilos registraron 15.1 puntos de rating contra los 12.6 puntos de rating para TV Azteca. La diferencia no fue abismal de un universo de 29.8 millones de personas que vieron el juego. De hecho, fue mayor a la final ganada Telame ante Tigres. Pero ahora vayamos a la final del 2021, la de Cruz Azul, donde la final de vuelta se volvieron a encontrar. Según Ibope, Azteca 7 tuvo 13.3 puntos de rating contra los 11.4 puntos de los televisos. Aquí se demuestra que, en efecto, a muchos americanistas les gusta que su televisora les eche porras. ¿No está conforme con esto? Vayamos a ver la final Atlas contra León, el final de la sequía del Rojinegro. Aquí, de nueva cuenta, se demostró el poderío de los aztecos con otros clubes que no se consideran grandes. En la vuelta, Azteca 7 tuvo 13 puntos contra los 10 puntos de los televisos. En la final de Atlas contra Pachuca pasó lo mismo. En la final de Ida fue la única que se pudo medir debido a que la vuelta fue por Fox. Los aztecos sumaron 10.1 puntos de rating, mientras que en la gran ramera de la comunicación se sumaron 8 puntos. En la final entre Chivas y Tigres del semestre pasado sucedió algo similar. Según los datos de Ibope, los aztecos ganaron en la vuelta con 9.7 puntos de rating contra 9.4 puntos de los televisos. Lo más curioso es que esta vez Televisa Univisión sacó un comunicado enmascarando la derrota con el argumento de que ellos habían transmitido los dos juegos y que el primero había tenido 11.3 millones de personas sintonizando su canal. Luego, en el mismo comunicado explicaron que ellos habían tenido los 10 partidos más vistos del torneo. O sea, había que cucharear números y presumir victorias pírricas. Habían perdido la batalla pero no querían aceptarlo del todo. Sobre este tipo de competencia, Martinoli había expresado lo siguiente y vaya, de alguna manera el tipo cuando habla de estos temas de fútbol y audiencias es ciertamente honesto. Este dijo lo siguiente sobre cómo Televisa maneja sus números textual. El rating es un acumulado del día. Los partidos jamás empiezan 0 a 0. Si el canal 2 de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde va acumulando 15 puntos de rating y TV Azteca tiene 10 en ese lapso de tiempo, estamos empezando el juego con 5 puntos de desventaja, explicó. O sea, que empiezan a contabilizar desde tiempo atrás del juego aunque muchas veces suman la audiencia de Pix o de 2DN su canal de paga. Además, contó con una anécdota donde ellos creyeron haber perdido pero haciendo la investigación correspondiente salió el peine. Textual dijo lo siguiente. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 8 años hubo un juego de eliminatoria en Columbus, Estados Unidos contra México donde perdimos 19 contra 14 puntos y pensamos que todo era terrible pero al final nos dimos cuenta que el rating empezó 16 a 3 o sea que ellos empezaron con 13 puntos encima de nosotros y añadió si esto fuera 0 a 0 desde el inicio no nos ganan un partido en la historia. Esa forma que explicó Martinoli es muy cierta pues al final Televisa suele tomar el universo total durante las mejores horas de rating de sus canales o plataformas y de ahí contabiliza. Eso explica el comunicado de la final de Tigres contra Chivas aunque muchas personas hayan empezado a ver una película como pasa en el Canal 5 o algún programa previo a un evento como la final de la Liga MX a través de TUDN porque para ellos es el universo futbolero segundo. Eso explica por qué TV Azteca saca sus comunicados diciendo que ganó por ejemplo el de la final América Tigres donde tan solo uno a uno los aztecos sumaron 10.1 contra 9.5 de los televisos porque ellos solo se basan en el tiempo de juego poco más de dos horas donde casi siempre resultan victoriosos. En fin las pruebas ahí están aunque ya habrá televisos que piensen que ganaron sin considerar todos estos factores y cuchareos de números por parte de la gran ramera de la comunicación. Recordemos que Televisa ha hecho todo lo posible por ganarle a Martinoli incluso le ha dicho a sus actores tras el micrófono que hagan algo ante su personalidad gris que digan chistes forzados o se inventen alguna jalada con tal de llamar la atención. No por nada en la final de la Copa de Oro pasada Andrés Baca se puso a llorar y curiosamente lo grabaron para subirlo a redes como si ya estuviera todo premeditado. Lo mismo pasó en el juego donde la América levantó la 14 pero esta vez no lo hicieron tan público porque la primera vez lo reventaron por mamón mediocre y mal actor. Bueno por si fuera poco y todas las polémicas arbitrales que hubo en la final entre América y Tigres a la comisión de árbitros se le fue de las manos un tema interesante que nos hace recordar un video que anda circulando por ahí de unos árbitros los cuales le piden autógrafo a un jugador de la América en el estadio azteca. Hay que decirlo la acción no pertenece al contexto de la gran final pero ¿cuándo usted había visto una acción similar que sea en categorías inferiores? Jamás. Por eso esto generó suspicacia a unos días de la final sin embargo luego de ese video en un contexto aparte e interno de la comisión pareciera que se les fue de las manos un gran problema pues el 18 de diciembre un día después de la coronación de la América se empezó a rolar en los grupos de Whatsapp de los árbitros un comunicado que explica que los jueces no muestran ningún tipo de favoritismo hacia algún equipo de la Liga MX tal como usted lo lee en pantalla pero pregunto ¿por qué lo sacaron? Veamos de inicio muchos decían que ese comunicado era fake por los logos que están en la parte superior los cuales no corresponderían a un comunicado oficial sin embargo horas después la comisión de árbitros que preside Armando Archungia ex empleado de Televisa salieron a explicar que ese comunicado si fue real pero que las personas que lo filtraron estaban incurriendo en un acto que genera una falta grave a la institución y a su credibilidad el tema fue que supuestamente cuatro asesores externos de árbitros de la tercera división mostraron su afición por el América después de que estos levantaran el título generando así una polémica interna según el comunicado juzga que esas actitudes no van acorde a los principios profesionales de imparcialidad que según promueve la comisión de árbitros luego el mismo comunicado explica lo del comunicado que subieron a las redes y dice así con la intención de evitar que estas acciones vuelvan a ocurrir dos coordinadores del área de instrucción de árbitros emitieron un comunicado sin mi autorización ni de ningún otro miembro de esta comisión en un documento apócrifo en fin ya con el problema fuera de las manos Archundia con la venia de la televisora a quien sirve tuvo que correr a quienes festejaron el título de la América y también a los coordinadores que enviaron el comunicado de manera interna porque supuestamente pusieron en entredicho el profesionalismo de esa institución al final Archundia dijo que su comisión es imparcial que no tiene nada que ver en ese tipo de hechos pregunto ¿ustedes les creen? sin embargo todo causó revuelo y la asociaron con el tema del arbitraje polémico de Adonai Escobedo por cierto Francisco Chacón quien saliera peleado con Arturo Briso y compañía mencionó dos nombres que terminaron como chivos expiatorios uno de ellos Eduardo Galván quien supuestamente subió ese comunicado y de un tal Toño López quien en un supuesto acto de nepotismo le dio juegos de todas las categorías suponemos inferiores al hermano de Benito Archundia uno de ellos Miguel Ángel Archundia Telles quien fuera parte de esos asesores del que hablaba donde asesoraba enseñaba y corregía a los árbitros de primera división este tema es interesante y explica como la mano de Televisa ha estado atada a la comisión arbitral recordemos que John de Luisa el delfín de Azcárraga fue quien designó a Armando Archundia para suplir a Bricio recordemos también que Benito fue empleado de la extinta TDN antes de fusionarse con Univision siendo una cadena de intereses muy notable de la gran ramera de la comunicación con los que supuestamente imparten justicia e imparcialidad en el fútbol mexicano es por eso que yo te pregunto ¿crees que realmente Televisa legaló el rating a Martinoli y a Luis García? ¿son los árbitros responsables directos de la 14 de la América? déjame saber tus respuestas aquí abajo y también peca tu poderoso like mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima chau chau